Hola, somos Laure y Ariel, somos de Córdoba, capital argentina, tenemos 35 años cada uno y somos contadores públicos. Bueno, él es Memos, nuestra mascota, mi hijo para mí. Y bueno, estamos haciendo este video para ver si podemos ingresar a la Mercy Prize. Somos contadores públicos, hace 9 años que estamos casados, más 2 años que tuvimos de novio. A él lo tenemos hace 4 y bueno, como bien dijo ella, es parte de integrante de nuestra familia. Nuestra idea, bueno, a través de este video, es tener la posibilidad de poder ingresar a la de Amazing, ya que somos fanáticos del programa, lo hemos sabido todas las temporadas. Y en mi caso he visto algunas temporadas también de Estados Unidos. Bueno, nos gustaría entrar a Meme Sin Race para poder hacer esta experiencia de conocer Latinoamérica de esta manera. Normalmente a nosotros nos gusta conocer Latinoamérica, son los países que por ahí más conocemos, pero de la forma en que se hace en la Amazing Race, nosotros es imposible que lo hagamos, somos contadores públicos, así que andar saltando y haciendo esas aventuras no lo vamos a hacer nunca y nos gustaría con este programa poder hacerlo. Nosotros llevamos una vida bastante monótona durante el año, ya que como bien decía Laura, somos contadores, o sea, estamos atrás de una computadora, jamás hemos hecho ninguna de las actividades, sobre todo riesgosas que vemos que hacen ahí en el programa, y bueno, sería también todo un reto para nosotros poder hacerla y animarnos a hacerla y vencer algunos miedos que tenemos en cuanto a altura y algunas que otras cosas. Bueno, y si llegáramos a entrar y ganar el premio, ese dinero nos gustaría utilizarlo para un tratamiento para quedar embarazada, porque hace ya siete años que estamos buscando ser padres y no hemos podido con ningún medio, y bueno, sería una gran ayuda para poder concretar nuestro sueño de ser padres. Bueno, esperemos tener suerte y que por lo menos podamos formar parte de este año de la carrera. Muchas gracias. Muchas gracias. Decir chao, chao, chao.